Cofradía Metálica Cofradía Metálica está en el altar de la música Bueno, estamos en nuestra sección acostumbrada informe semanal de Cofradía Metálica y como anuncié anteriormente ante un evento, una eventual falsa de sistemas operativos dentro de... Bueno, anduvo mal el celular muchachos Sandra Luca no hemos podido capturar la voz de ella pero atentos a la jugada ya tenemos nada más, ni nada menos que a Leonardo Quinteros el formador de esta gran familia Hola, buenas noches Leonardo Buenas noches Hugo, muchas gracias por siempre brindarnos el espacio buenas noches a toda la audiencia del altar de la música bueno, hoy estoy haciendo el suplente de Sandra que tuvo problemitas también con el celu así que, bueno, hoy la voy a reemplazar la voy a suplantar, no la puedo reemplazar sí, por supuesto bueno, ¿cómo está? bien, bien Leo, gracias atentos a las novedades o a refrescar alguna de las cuestiones que ya nos ha dejado Sandra en semanas anteriores bueno, bien, bien sí, ella siempre lo tiene al tanto de todas las novedades y bueno seguimos ahora con los chicos de Triana que siguen de gira por Europa y esperándonos ellos están regresando a principios de agosto y van a ser la presentación la última en capital hasta el año que viene el 19 de agosto dado de que luego ya ingresan a hacer la preproducción de lo que va a ser el próximo álbum todavía hay temas que van a completar y eso y dado que el doctor Pablo Ale para quien lo para quien lo sepa Pablo Ale el caitero de Triana doctor en física y va ha sido seleccionado para tener un posgrado una beca que le dan de un instituto en Austria así que va a estar a partir de octubre allá en Europa y hasta el año que viene así que Juan y los otros muchachos se van a dedicar a la preparación de lo que va a ser el próximo álbum o sea que ya esto le está poniendo un punto significativo a lo que es la presentación después de la vuelta de la gira porque después de la presentación vamos a a tener justamente este parate que estás hablando no es un parate tampoco es un parate de contacto con el público pero ellos van a estar van a seguir trabajando constantemente a una nueva producción futura pero es muy significativo eso llama para decir no se pierda en esta fecha exactamente es básicamente prácticamente como sería el cierre de la etapa de como es de este disco y ya la próxima vez tal vez ya sería con el nuevo material a menos de que siempre hay cositas que van surgiendo y a veces hay unos pequeños retrasos y posiblemente sea alguna fecha antes de que saliera el material nuevo pero si no podemos decir que que esta sería la última fecha de de Tridana hasta el año próximo ya hay que aprovecharlo claro que sí bueno y después con respecto a otras novedades estamos los chicos de Rastro que están con cambio en la formación con nuevo baterista está preparándose estarán volviendo el mes próximo a fines del mes próximo así que en este momento tienen un parate Chaguer X también empezando a preparar lo que es de a poco nuevo material para lo que sería un próximo disco un festival de Fall Viking para metal que estamos preparando para septiembre que es Gidenforce 5 el cual ya te ya te digo que podés empezar a sortear un paro de entradas en el participar en que están Chernunos que no hace mucho presentó su nuevo disco Luna Salda Force que el mes pasado grabó Dividí en Vivo también Binker que estaría volviendo a los escenarios Barlo Bertos que vuelve a Buenos Aires después de hace más de un año sí, sí, sí tanto sí, ya pasó en la colorada que lo vimos exactamente así que estarán volviendo también una linda banda para ver claro que sí anticipando bueno a los muchachos de en Brasil Darío Benje que el 30 de septiembre van a estar haciendo la presentación de de su nuevo disco salió hace poquito y estuvimos compartiendo algo y también una banda de Brasil vuelve a Pardo para Octubre estamos a tener nuevamente en Buenos Aires muy bien muchas novedades van a estar empezando el 27 y el 28 de Octubre aquí en en Buenos Aires en Banfield y estamos volviendo cerrar algunas fechas más bueno y para Noviembre entre otras cosas vamos a tener la visita de Calevala una de las bandas rosas de Calevala Metallica que por primera vez llegan a Argentina de hecho va a ser en el marco de la primera vez que llegan a América van a estar tocando haciendo dos conciertos en Brasil y luego vienen aquí a Buenos Aires que bueno también en es una edición especial de Hidden Forest donde también van a participar Angels Carl y Zringo posiblemente haya alguna banda más invitada y bueno entre banda y banda van a haber algunos otros espectáculos como para que puedan conocer también con eso estamos viendo de hacer además del jogo eléctrico algunos acústicos que están en en rotativa y bueno y varias novedades porque con respecto a esta a toda esta nueva banda que se han sumado Grey también es otra banda rusa que va a venir a este próximo vamos a sacar también toda una línea nueva de merchandising algo que para que digamos no es absolutamente novedoso porque ya lo hemos hecho con otras bandas pero sumar a lo que es lo de siempre el disco el la gremera que es yo un llavero o algo por el estilo vamos a ver una línea de edición especial de bebida que hemos hecho con un romien pero en este caso va a ser más completo además va a haber una línea de cerveza y en honor a los muchachos que ven de Rusia también una línea de vodka bueno completo que tal muy bueno son todos productores artesanos amigos que son auspiciantes también que vamos a hacer la propaganda que corresponde pero ya por ejemplo de vodka karate que es una marca artesanal que ha ganado su nombre hace tiempo bien posicionada y después bueno más que tanto las OESA OSTARA y como es Mirthold que también es la hidromie los muchachos de Dakarage mucha gente que está sumándose de manera tangencial a Cofradía me alegro muchísimo porque realmente como siempre digo Cofradía Metálica es una familia y una familia que está creciendo bueno y pero gracias a a vos y gente que trabaja igual que vos que nos da una mano o si no fuera por por ustedes que nos ayudan a difundir lo que hacen las bandas y el trabajo que venimos haciendo y la cosa sería demasiado demasiado complicado porque el hecho de la presentación en vivo es poder llevarle al público lo que está haciendo la banda y como lo como lo desarrolla pero previamente si no fuera por el apoyo de ustedes que difunden y dan a conocerla no sería como te digo muy difícil bueno alguna alguna acotación más Leo básicamente eso ya gente que los oyentes del altar de la música que se puedan ir comunicando se van generando entradas por ejemplo te dije que gira fue de 5 y también vamos a llevar para la de Calevala y obviamente vamos a hacer un paro de entradas para la de Pirana así que bueno ahí está te dejo para que vos bueno lo 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 armás como a vos te parece pero de acá no pasás la info de nombre y apellido correcto vamos a poner en lista y vos además con la metodología que vos te parezca bueno los que están presentes hoy viendo esta columna ya saben pero vamos a difundirlo a través de todos los medios que nosotros tenemos y articularemos la fórmula para para que pueda haber personas que quieran ir y bueno tener una oportunidad de llevarse estas entradas de forma gratuita y poder disfrutar de cada show de la cual vamos a ir dando toda la información bueno si van hay otros que están en producción y los voy a estar obviamente te voy a poner al tanto y vamos a tener entradas para sopear así que bueno Sandra te voy a tener al tanto y bueno eventualmente yo también Leo te comento vamos a colocar ahora dos vídeos de 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 las bandas de de cofradía uno es Heinger Skall Battles at Midgard Midgard si comento algo porque es material viejo si te voy a contar porque los muchachos están trabajando este año van a tener nuevo material esperemos que sea en breve y también en la posición sacar un nuevo video pero en breve van a tener material nuevo de la banda y obviamente uno de los primeros que vas a estar enterado va a ser vos gracias y también vamos a poner un video de pistón cobra hijos de la noche ah si bueno león le mandamos un abrazo grande que también está con su nuevo proyecto también que es su banda solista león bondarenco si señor bueno león un millón de gracias te despido y bueno nos vemos en cualquier momento muchísimas gracias a vos siempre un gusto y bueno eternamente agradecido por el apoyo que nos da bueno león gracias a vos gracias por este auxilio no al contrario si la que siempre me auxilia a mi es Sandra y y bueno hoy la tengo como decía tengo que suplantear un ratito gracias gracias por el espacio siempre bueno vamos correcto vamos con los videos operador esto es el informe semanal de Cofradía Metálica y como les dije está acá en el altar de la música salvas o o o o o o o ¡Suscríbete!